A la derecha el embrión de un ratón, a la izquierda una copia artificial que crece en el laboratorio. Su estructura sintética es muy similar a la estructura real, aunque es el producto de apenas dos de los tres diversos tipos de células madre que la naturaleza necesita. La profesora Magdalena Cernica Goetz dice que aunque se sabía que las células madre interactúan entre sí, el alcance de esa asociación fue una sorpresa para los investigadores. Estábamos increíblemente sorprendidos cuando descubrimos que esas células madre, al ponerlas en contacto con otro tipo de células madre, se pueden autoensamblar rápida y perfectamente después de tres días de convivencia. Las células están recibiendo la información correcta de lo que deben llegar a ser. El equipo subraya, sin embargo, que su avance no puede convertirse en un feto saludable y alertó que la investigación también puede culminar con el crecimiento de células humanas profundamente perturbadoras. En primer lugar, no generamos esas estructuras con células humanas, sino con células de ratón y ni siquiera planeamos generar ratones artificiales en el laboratorio. Es imposible. El descubrimiento, en cambio, puede significar menos embriones de ratón o humanos necesarios para la investigación y podría ayudar a explicar por qué tantos embarazos humanos fallan en esta etapa temprana de desarrollo. Henry Llanos, Voz de América.